Mi nombre es Verónica Ricardenes, hermana de Alejandro Ricardenes, desaparecido del San Antonino. Mañana se cumplen cuatro años. El San Antonino salió el 1 de septiembre del 2016 a las 4.20 de la mañana. Los hicieron salir solo, porque es una lancha, las lanchas amarillas siempre salen en pareja. Esa noche los hicieron salir de madrugada, cosa como nunca, siempre salían a la mañana o a la tarde. Los hicieron salir a la madrugada, 4.20 de la mañana. 5.40 se hundió el barco, pasando el faro. Una noche hermosa esta vez no fue un hundimiento como los que siempre se sabe que es un temporal, mal tiempo. No, este hundimiento fue que salieron haciendo agua, ya llevaban una hora y veinte más o menos de navegación, ya empezó, se explotaron las maderas de tanta agua que entró. Después cuando llamaron a prefectura, prefectura dijo que no podían salir porque era de noche, que no tenían helicóptero, aparecieron recién ellos a las 7 y 10 de la mañana en la zona donde se hundió. El barco que se acercó fue el Madonna Giardini. Rescataron tres cuerpos, de los cuales uno se dieron cuenta que no tenía libreta. Mi hermano, el capitán y el compañero quedaron desaparecidos. Hicieron una... a causa de esto, de ese fallo que tuvieron, de que el tripulante no tenía libreta, a prefectura se le hizo una causa y agarró el caso la Armada Argentina. Lo buscaron tres días y después ya está, arreglaron todo como siempre. Alejandro había empezado a navegar hace muchísimos años, iba a ser el último viaje que hacía por todas las condiciones que estaba el barco, ya habían vuelto de Berizzo hacía dos semanas y casi se iban a pique. Entonces, él había decidido que iba a ser el último viaje. Pero bueno, fue el último viaje, pero sin regreso. La causa quedó todo parado por este tema del virus, muy lenta, igualmente iba. En octubre del año pasado, procesaron a Lillorio y a Solimeno por abandono de personas, que en realidad no abandonaron a una sola persona por no tener libreta. Abandonaron a los seis. Mi pedido para este nuevo aniversario es que, bueno, cuando pase todo esto, lo del virus, voy a volver a pedirle a Montenegro, al intendente, que me consiga una cita, una segunda cita con el juez de la causa, con Inchausti, y otro pedido más al fiscal, que vea la parte del barco que él no quiso que entren en la causa, como la parte del espejo del barco, que eran 10 metros de madera, que no quiso hacerle las pericias, que dijo que si quería las tenía que pagar yo. Ese es mi pedido, que se fije, si sí, en esas cosas, en los temas más importantes que está evadiendo, que con eso podríamos haber tenido justicia ya hace tiempo. Pero va dando vuelta, 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 todo como para quedar, como para que los dueños se laven las manos y hacer como hacen siempre, que le echan la culpa a los tripulantes y no al barco que ya estaba podrido. También quiero hablarles a Solimeno y a Dillorio, los dueños del barco, que ya en una oportunidad en el juzgado se los dije frente a frente, se los dije, yo a mi hermano no lo voy a volver a ver más, pero voy a hacer hasta lo imposible, no solo por su memoria, sino para que también se haga justicia, porque ellos duermen tranquilos. Pero acá queda un dolor muy grande y de eso ellos no se lo van a poder olvidar.